¿Cómo estás, amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Que si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Indicado de esa cadena ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas a ella No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Jesús No se lo digas a ella El primer mundo Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella No se lo digas a ella No se lo digas a ella Que vivo en el mismo lugar La derecha No se lo digas a ella engage